Un partidazo, un rival durísimo, pero bueno, creo que jugamos muy bien, fuimos muy inteligentes creo que el segundo tiempo y bueno, creo que una merecida victoria. Sí, sabemos que tenemos que jugar así todos los partidos, por más que vayamos ganando o perdiendo por 15 o por 20, nosotros tenemos así con la misma mentalidad, somos un equipo que en nuestro H anímico bueno, si nos controlamos podemos ganar varios partidos. Sí, era un partido que lo necesitábamos ganar, perdimos en regata, jugando por ahí, como decía, medio de prolijo en defensa y bueno, teníamos que reivindicarnos acá en nuestra cancha, después de haber perdido el martes con Cor, también fue un golpe duro porque no habíamos podido jugar bien y hoy creo que dimos un gran paso. El compañerismo de los 40 minutos, el alentar, cuando uno se desesperaba, otro ponía la pausa y creo que bueno, que el cierre fue letal, creo que si bien Lea fue el que convirtió y Oski metió un gol medio sucio ahí, medio forzado que nos hizo pasar a ganar, creo que Manu manejó muy bien los tiempos del final del partido y creo que por eso nos llevamos el partido. La verdad que sufriendo hasta el final, pero bueno, valió la pena sufrir. Sí, la verdad que un partido muy duro, que estuvo hasta el último minuto sin definirse y bueno, en síntesis una alegría muy grande por parte individual y por parte del equipo que nos pudimos llevar la primera victoria. La verdad que sufriendo un poco menos, estás más tranquilo, pero estos partidos así te quedan para siempre, te los vas a acordar durante toda tu vida. Que tiene mucho huevo, que le va a meter para adelante siempre, que por más que podamos tener errores, lo vamos a tratar de solucionar entre equipos y eso se notó mucho dentro de la cancha, es algo muy lindo, siempre se necesita la victoria y más la primera, la primera es la más linda de todas, creo yo. Ahora hay que seguir por el mismo camino y saber que le podemos ganar a cualquiera. Y supimos tener mucha calma, muchas veces capaz que nos hemos desesperado en los últimos tres minutos y por hacer eso hemos tomado malas decisiones. Hoy fuimos palo a palo, cuando lo tuvimos que pasar adelante lo pudimos pasar adelante y después no nos desesperamos y lo fuimos a mantener. La partida anterior por el tema de la URA no pude ir, pero bueno, contento por el debut y la victoria. Partidas, ellos tenían muy buen equipo, nosotros los planteamos contra nuestras armas, nuestros juegos y la verdad que los sacamos adelante y muy contentos estamos con los muchachos. Creo que todo el partido, ya de entrada, creo que ya de la semana pasada, ya estábamos focalizados en este partido y ayer vinimos a entrenar con ganas, hoy vinimos y la verdad hicimos un partidazo y por eso los sacamos adelante. Bien, la verdad muy bien, tratando de volver a tomar minutos después de estar parado mucho tiempo, así que de a poco vamos volviendo.